Hola, ¿cómo estás? Espero que hayas disfrutado el vídeo de la semana pasada. Ahora nos toca continuar con el cuadernillo y quizás, bueno, te resulte no tan entretenido, pero es necesario mirar un poquito la estructura de la Biblia. Vos hasta ahora trabajaste con el Nuevo Testamento, que es una parte, y ahora tenemos que empezar a usar, por ahora te salen los títulos al revés, pero bueno, la Biblia completa. Si tenés una Biblia en casa, es el momento de ir a buscarla, ¿de acuerdo? Pausas este vídeo, lo vas a buscar, porque en la medida que todo lo que yo te lea y te vaya diciendo lo vayas mirando en la Biblia, lo vayas viendo y chequeando, no te va a resultar tan tedioso, ¿sí? Porque, como sabemos, la Biblia es un montón de libros que están juntos, como en una biblioteca, como la que tengo atrás. La Biblia tiene cantidad de nombres distintos que responden a los diferentes libros que están en esa biblioteca que es la Biblia. La palabra Biblia significa biblos, libros, biblioteca. Tenemos muchos libros que la componen y tenemos estas dos grandes partes, que ya esto lo hemos visto, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Bien, pausa el vídeo y anda entonces a buscar la Biblia completa. ¡Dale! Comenzamos entonces hoy en la página 5, los libros de la Biblia. La Biblia es como una biblioteca organizada en dos partes, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Ambas contienen libros de diversas clases que a su vez están organizados en conjuntos y son los siguientes, un poquito lo que ya te dije antes, ¿verdad? Antiguo Testamento, hechos sucedidos antes de la venida de Jesús al mundo. Como ves, acá tenemos la estructura, ¿ves? La ley o Pentateuco. Penta viene de cinco. Son cinco libros, como ves, que nos marca acá este cuadro. Son los libros que se le atribuyen a Moisés. No fueron exactamente escritos por Moisés, pero sí inspirados en sus enseñanzas. Y es lo que los judíos llaman la ley. Fíjate que acá dice, dentro del cuadro. Ah, bueno, me adelanté y lo dice. Penta significa cinco. Por eso se llama Pentateuco, al conjunto formado por los cinco primeros libros de la Biblia. Tratan del origen del pueblo de Israel, de su historia y de su fe en Dios. Aquí se hallan, por ejemplo, el Génesis, que es el primer libro de la Biblia, y el Éxodo, que es el que sigue, que relata cómo Dios liberó a los israelitas de la esclavitud. Ahí está la historia de Moisés. Entonces, si vos te pones a fijarte en tu Biblia, entonces, el primer libro es el Génesis. Después sigue el Éxodo. Después del Éxodo tenemos el Levítico, que tiene un montón de leyes religiosas. Después Números, que hace muchos censos de la cantidad de población y tiene también más leyes religiosas. Y por último, el Deuteronomio. Obviamente que tiene todo que ver con las leyes y las cosas que los judíos, según su religión, obedecían. Después, como verás, el cuadro continúa, dice, libros históricos. Son dieciséis los libros históricos. Libros sobre la historia de Israel. Por ejemplo, el libro de Josué, relata la llegada de los israelitas al país que Dios les había prometido. Samuel es el que continúa la obra de Moisés. Los dos libros de Samuel cuentan el testimonio de David y Salomón, el gran rey David. También hay libros sobre otros colaboradores de Dios en la historia de la salvación, como Esther, que fue una hermosa reina, que salvó a su pueblo de la muerte. Judit, una mujer guerrera. O los macabeos. Los macabeos son libros, por ejemplo, que fueron escritos en griego. Los judíos no los aceptan como parte de su Biblia, nosotros sí, y cuentan todas las guerras y revoluciones de una familia, la de los macabeos, que trató de rebelarse contra el poder romano, defendiendo su religión. Después tenemos, acá dice, colecciones proféticas. Son diecisiete libros. Libros, dice acá, que escriben los profetas o que narran sucesos vividos por ellos. Los profetas hablaban en nombre de Dios para denunciar las injusticias y pecados y anunciar la salvación de Dios. Eran personas que vivieron en diferentes momentos y que, como dice acá, enseñaban la palabra de Dios. Anunciaban cuando el pueblo se alejaba de Dios, que era infiel a Dios porque absorbía otros dioses, otras religiones, y anunciaban lo que iba a suceder. Sobre todo, sí, continuaban por ese mal camino, ¿no es cierto? Y siempre instaban a volver a Dios. Los más importantes, dice acá, son Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Y después tenemos poesía y sabiduría, ocho libros. En estos libros se hallan, por un lado, oraciones como el libro de los Salmos. Los Salmos son ciento cincuenta Salmos. Se le atribuyen al rey David, que era músico. Lamentaciones y poemas de amor, como el famoso Cantar de los Cantares, que está todo escrito como un diálogo de amor entre un esposo y una esposa, que en realidad dice que simboliza el amor de Dios por su pueblo. Por otro lado, sentencias, proverbios y dichos populares sobre situaciones cotidianas, como el libro de Job o el libro de la sabiduría. Si vos mirás en tu Biblia, entonces, después del Deuteronomio, que sería el último de los libros del Pentateuco, viene el libro de Josué. Y si avanzás, viene el libro de los jueces, porque Israel tuvo un periodo en el que fue gobernado por diferentes jueces, personas que iban aplicando la ley. Acá tenemos la gran historia de Sansón, que por ahí en algún momento tenemos tiempo de conocerla. Luego del libro de los jueces, viene Samuel, el libro uno y el libro dos. Samuel es el último de los jueces y el primero de los profetas, y es el que elige a David como el gran rey de Israel, porque Dios así se lo ordena. Está la historia también de Salomón, hijo de David, que fue un rey famoso por su sabiduría. Y después ya comienzan los profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel, que son los más importantes. Después aparecen, Daniel también es un profeta muy importante, pero después aparecen profetas menores. Algunos de los libros de estos profetas son de una página, nada más, o dos o tres. Está Oseas, Amós, hay varios de estos, Abdias. Cada uno, si vos entras en el libro del pueblo de Dios, te da una explicación de en qué época escribió, por qué. Y después, bueno, vamos avanzando y tenemos proverbios, sabiduría, eclesiástico, eclesiastes, los salmos, diferentes libros, el cantar de los cantares. Cada uno tiene su mensaje religioso importante. Obviamente, todo esto forma parte del Antiguo Testamento. Si vemos acá abajo, dice actividades. ¿Cuántos libros tiene en total el Antiguo Testamento? Bueno, hace la cuenta y después me mandas la respuesta. Y, si querés, completás esto, lo puedes completar por escrito, y me lo mandás con una foto. El primer libro de la Biblia es el Génesis. El libro de Isaías pertenece al conjunto llamado, si volvés a leer, vas a encontrar a qué conjunto pertenece el libro de Isaías. Y dice acá, señala qué frases son verdaderas y cuáles falsas. Me podés escribir, si querés, solamente las verdaderas, y si no, las escribís y pones al lado una B o una F, según se trate de verdaderas o falsas. Fíjate que acá dice, el Éxodo relata cómo Dios liberó a los israelitas de la esclavitud. Esa es verdadera. El libro de Josué es un libro de oraciones. Si revisas el cuadro anterior, te vas a dar cuenta que no es así. El libro de Josué es un libro histórico. Esto es falso. El Pentateuco es un libro de la Biblia. Falso. No es un libro. Son cinco libros. Los profetas anuncian la salvación de Dios. Verdadero. Así es. Pasamos ahora a la página 6. Nuevo Testamento. Desde la venida de Jesús al mundo. Esto es lo que vos hasta ahora tenías para leer de la Biblia en el cole. Y tenemos que forman parte del Nuevo Testamento los Evangelios, que son cuatro libros. Fueron escritos por Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Hablan de Jesús, de sus enseñanzas y de los principales hechos de su vida. Anuncian también la buena noticia de que Jesús es el Hijo de Dios que vino al mundo y salvó a la humanidad. Luego tenemos los Hechos de los Apóstoles, que es un libro. Es continuación del Evangelio de Lucas. Claro, fue Lucas el que lo escribió. Habla del comienzo de la Iglesia y de la acción del Espíritu Santo en ella, de los primeros cristianos, de su fe en Jesús, de su estilo de vida y de su expansión por el mundo. Luego tenemos cartas. Son 21 libros. Las cartas que San Pablo y otros apóstoles escribieron a algunas comunidades cristianas. Hablan de la fe en Jesús, del Espíritu Santo, de la Iglesia y de los valores cristianos. San Pablo escribió a los cristianos que vivían en ciudades como Roma, Éfeso o Corinto. Por eso vos vas a encontrar que el nombre de la carta es Carta a los Romanos, Carta a los Efesios, a los Corintios, que vas a encontrar dos. Uno Corintios, dos Corintios. También hay cartas de San Pedro, Santiago y San Juan. E inclusive hay una carta que vos vas a encontrar de Judas. Pero cuidado, este es un Judas que siguió a Jesús. No es el Judas que traicionó a Jesús, ¿eh? Ese no. Y luego, por último, tenemos un libro que es el último libro de la Biblia, el Apocalipsis. Apocalipsis significa revelación. Anuncia el triunfo de Dios sobre todos los poderes que se oponen a su plan de salvación. Hay que tener cuidado con el Apocalipsis porque es un libro escrito como en un lenguaje cifrado, como en clave, porque fue escrito por los seguidores de San Juan, el mismo del Evangelio. Que San Juan también escribió una carta, ¿eh? Tenemos una carta de Juan, entre las cartas. Pero, en general, Juan no fue el que escribió, sino fueron sus discípulos, los discípulos de Juan, los que aprendieron de él. Y este libro del Apocalipsis está escrito con muchas imágenes que algunas hablan de catástrofes, de guerras, de cosas muy extrañas. Y muchas veces se identifica el Apocalipsis como un fin del mundo dramático, donde nos vamos a morir todos, donde va a haber inundaciones. No es así. Apocalipsis significa revelación y sí tiene que ver con la venida de Jesús al fin del mundo, que será una venida gloriosa y que nos traerá su amor para siempre. Así que no nos confundamos identificando el Apocalipsis con una desgracia. Esto es importante de aclarar. Bueno, acá tenemos las actividades. Actividades, fíjate que dice actividades y al costado dice recordá. Vamos a recordar. A ver, las citas de la Biblia se expresan con la abreviatura del libro correspondiente, el número del capítulo y el versículo. Esto vos ya lo sabías buscar en el Nuevo Testamento. Dice acá, ¿recordás las abreviaturas de los cuatro evangelios? Aprende las siguientes. Bueno, esto te queda como para que vos lo mires, ¿sí? De todas maneras hay un índice en la Biblia. Si a uno se le complica, la Biblia te explica qué significa esa abreviatura. Uno no puede recordarlas todas. En esto no te hagas problema. No hay que estudiarlo tampoco. En la medida que uno lo usa, lo va aprendiendo. Vamos a las actividades. Dice, decir qué significa esta cita. Bueno, obviamente esto no me lo mandes, ¿eh? No, no lo hagas. Juan, o sea, el Evangelio de Juan, capítulo 15, el versículo 2. Escribí en abreviatura. Lucas, capítulo 18, versículo 16. Marcos, capítulo 1, versículo 21 y 22. Génesis, capítulo 1, versículo 16. Éxodo, capítulo 2, versículos 5 y 6. Bueno, no, esto no me lo mandes porque es algo tedioso que no nos agrega nada importante. Y dice, busca en una Biblia Mateo 6, del 14 al 15, y Hechos 4, del 32 al 35. Comenta lo que se dice en ambas citas. Ahora lo vamos a leer. Pero antes, terminemos lo que nos presenta la página. Dice, señala cuáles de estas citas corresponden al Antiguo Testamento y cuáles al Nuevo. Esto sí está bueno poder reconocerlo, ¿sí? Éxodo, Génesis, Juan, Hechos, Efesios y Lucas. Obviamente, si vos te sabes los libros del Nuevo Testamento, que son los más fáciles de recordar, vas a poder darte cuenta que Génesis y Éxodo, obviamente, pertenecen al Antiguo Testamento. Y dice acá, la palabra Testamento significa testimonio. La Biblia es el testimonio de lo que Dios hizo en la historia para salvar a la humanidad. Por eso decimos que la Biblia narra la historia de la salvación. Y yo te agrego, en realidad, el Testamento es algo que queda escrito para los que van a venir después. Es donde se escribe la herencia, las pertenencias que uno tiene, la casa, el auto, lo que sea que vos tengas, cuando los padres mueren, queda para los hijos. Pero, cuando no hay hijos, es necesario que esta persona que no tiene hijos, escriba en un testamento a quien le quiere dejar sus pertenencias cuando él muera y ya no esté. A esto se le llama Testamento, entonces quiere decir que la Biblia, cuando fue escrita, fue escrita también pensando en los que íbamos a venir después. Es la herencia que nos ha dejado nuestro Padre Dios a nosotros, sus hijos. Respecto a las citas que nos ofrecía aquí el cuadernillo, no nos agregan nada en el tema que estamos viendo. Seguramente el cuadernillo lo ofrece como para practiquemos el buscar, cosa que vos ya sabés hacer. Yo después, hacia el final, te voy a dar una cita que podamos trabajar y que realmente nos sirva. Obviamente, pasamos estas páginas del cuadernillo que son como para hacer actividades juntos en el aula y que por esta situación no las hemos podido cumplir. Así que no te preocupes en completar tantos ejercicios. Justamente estas páginas de este encuentro son para mucho escribir. Solamente te pido las de la página 5. Lo demás no hace falta, no es mi intención hacerte trabajar tanto. En la página 7, como verás, continúa, dice, para recordar. Escribí en tu cuaderno una redacción sobre por qué es importante conocer la Biblia y por lo tanto leerla. La siguiente afirmación te puede ayudar. La Biblia contiene lo que Dios nos ha revelado. Esto no hace falta que me lo contestes. Entonces, en el encuentro de la semana anterior, en el video anterior, creo que quedó claro por qué es tan importante asomarnos a la Biblia. No es solo revelación de Dios. Ya hablamos de que es un tesoro, de que guarda todo el amor de Dios por nosotros. Toda la historia de cómo Dios siempre se acercó al hombre para salvarlo. Y cuánto nos ama Dios que se hizo hombre, se hizo Jesús y murió en la cruz por nosotros y resucitó. Busca en la Biblia cada cita, relacionala con la frase con que se corresponda. Fíjate que te ofrece tres citas. Podés practicar a ver si las encontrás y cualquier cosa me contás si tenés alguna dificultad en el Antiguo Testamento. Recordar que en la plataforma yo te voy a subir aparte la dirección para que puedas ingresar a una Biblia virtual si es que no tenés una Biblia en casa. Bueno, obviamente, Génesis, Dios se revela en la creación. Esa es la respuesta. En Juan, Dios se revela en Jesús, porque Juan nos cuenta la historia de Jesús. Y los Salmos, Dios se revela en cada uno de nosotros. Acá tenemos una sopa de letras. Están los nombres de diez libros de la Biblia. Localizarlos, señala cuáles son del Antiguo Testamento y cuáles del Nuevo. Si vos querés, los que encuentres, me pones en Escritos. Del Antiguo Testamento encontré estos y de nuevo estos. Lo que puedas encontrar cuando vos te descargues la página que yo te subo aparte en PDF para que vos la puedas ir teniendo. Recordá ir guardando en una carpeta en la compu las páginas del cuadernillo. Completá las frases. Esto lo hacemos juntos, no lo hagas vos. La Biblia contiene la palabra de Dios. La palabra testamento significa testimonio. Habíamos dicho, ¿verdad? Dios se reveló en la persona de Jesús. Comenta el mapa conceptual. Copialo en tu cuaderno. De ninguna manera no lo copies, ¿eh? Y completalo escribiendo el nombre de los conjuntos de libros correspondientes al Antiguo y al Nuevo Testamento. Esto tampoco lo hagas. No lo hagas. Hacé lo de la sopa de letras, ¿sí? Lo releemos como repaso. Entonces, Dios se revela en Jesús, que es el rostro de Dios, en la naturaleza como creador, en la vida como padre, en los acontecimientos como salvador. Y esta revelación está escrita en la Biblia, en el Antiguo Testamento, con estos libros que ya nos mostró el cuadro de la página 5, y en el Nuevo Testamento, los otros libros que vimos en el cuadro de la página 6. Leemos por último acá, Dios se reveló a los hombres de diversas maneras y de modo pleno y definitivo por medio de Jesús. La Biblia contiene por escrito lo que Dios ha revelado de sí mismo y de su acción salvadora en favor de la humanidad. Y ahora te propongo, con esto de que mucho no me gustaban las citas propuestas por las páginas del cuadernillo, hay una cita bíblica que tiene mucho que ver, no solamente lo que vimos en el video de la semana pasada de la casa sobre rocas. Hay algo que Jesús, una parábola también, que Jesús cuenta, y que dice claramente algo importante sobre la Palabra de Dios, sobre la Biblia. Vamos a leerla, mirad, puedes pausar el video mientras que estás, Mateo, capítulo 13, del 1 al 9. Pausas el video y lo lees conmigo. Te lo voy a leer, ¿vale? Acá un día Jesús salió de la casa y se sentó a orillas del mar. Una gran multitud se reunió junto a él, de manera que debió subir a una barca y sentarse en ella, mientras la multitud permanecía en la costa. Entonces él les habló extensamente por medio de la barra. Les decía, el sembrador, salió a sembrar. Al esparcir las cenizas, algunas cayeron al borde del camino y los pájaros las comieron. Otras cayeron en terreno pedregoso donde no había mucha tierra, y brotaron enseguida porque la tierra era poco profunda. Pero cuando salió el sol, se quemaron, y por falta de raíz, se secaron. Otras cayeron en prensinas, fiestas al crecer, no soñaron. Otras cayeron en tierra buena, y dieron fruto en cien, otras sesenta, otras tres. Bueno, fíjate que esta costumbre que tiene Jesús de inventar cuentos, que llamamos parábolas, que nos llena de pistas por descubrir. ¿Te acordás que trabajamos la semana pasada en la casa sobre roca donde Jesús nos mostraba su palabra, la palabra de Dios, como algo firme que nos sostiene en la vida, en las tormentas, en las dificultades? Pero acá también nos compara a su palabra con la semilla. ¿Quién es el sembrador que sale a sembrar? Jesús, sale a sembrar y esparce su semilla por diferentes terrenos. Eso podría decir, pero a ver, es obvio que si tira la semilla en el camino, no va a crecer, se la van a comer los pájaros. Es obvio como el sembrador sale y tira por todos lados, porque esto habla de la generosidad de Dios. Dios es generoso en su palabra, y su palabra es para todos. Pero, ¿qué pasa? Esa palabra, esa semilla, busca caer en nuestro corazón. Nuestro corazón es el terreno. Obviamente, cuando el corazón está cerrado, el que ni siquiera escucha, que no le interesa, el que ponele el video de hoy, no lo ve, y dice, no tengo ganas de ver el video catequeti, ni me enteré, la palabra de Dios cae en el camino. Se lo comen los pájaros, se pierde. Después está el que, sí, crece, escucha la palabra, se entusiasma inclusive, y entonces parecería que esa palabra empieza a dar fruto en su corazón. Pero dice que al poco tiempo el sol quema esas plantas, se seca. Podríamos decir que son los que se entusiasman fácilmente, pero puede caer. Es decir, escucho la palabra de Dios, la entiendo, me entusiasma, pero esto de aplicarla y vivirla, me cae. Después tenemos las que también crece, la semilla crece, en un terreno en el que al mismo tiempo van creciendo las espinas. Y finalmente entonces, si bien esta semilla crece, empieza a dar fruto, las semillas terminan ahogando a la planta que nace y entonces se pierde. Estas espinas son las dificultades de la vida, los dolores, los sufrimientos. Muchas veces la gente reacciona contrariamente, es decir, cuando las cosas le van mal, cuando pasa por algún dolor muy grande, entonces se aleja de Dios y todo esto que había empezado a crecer en su corazón se pierde. Y finalmente está el buen terreno, la tierra fértil, cae la semilla en ella y crece. En algunos crece 30, en otros 60, cada una según las posibilidades. Pero pensemos esto, obviamente que nosotros quisiéramos ser siempre tierra fértil, ¿no? Que nuestro corazón sea siempre tierra fértil, pero muchas veces habita en nuestro corazón los cuatro terrenos. Hay días en los que nos entra por acá y nos sale por allá. Se pierde la palabra de Dios. No la escuchamos, no le prestamos atención, se la comen los pájaros, ¿no es cierto? Otras veces nos entusiasmamos, pero después nos cansamos y no la aplicamos. Otras veces tenemos periodos, inclusive no solo en un día, te estoy diciendo, en nuestra vida, en que porque nos pasó algo triste o algún problema, como que nos peleamos con Dios, ¿viste? Nos alejamos. Y otras veces la palabra de Dios llena nuestro corazón y vamos dando fruto. Y Jesús nos ama así, como somos, ¿eh? Pidámosle siempre a Jesús que nuestro corazón sea tierra fértil, para que su palabra crezca en nosotros. ¿Qué te parece? Te dejo ahora un video muy lindo que tiene que ver con esta palabra. Nos vemos la próxima. Te dejo un beso. Salió muy temprano un sembrador, tirando semillas en derredur. Estaba en la tierra sedienta de amor y el surco esperando el precioso don. ¡Qué ilusión, qué ilusión, qué ilusión que tenía el sembrador! Él quería ver crecer la flor y después ver el fruto madurando al sol. Pero el grano que cayó a la orilla del camino, tuvo muy triste destino. Un gorrión se lo comió. Otras semillas fueron a dar a las duras piedras de un pedregal. Allí a la sombra pudieron brotar y hasta así parecía que podían triunfar. ¡Qué ilusión, qué ilusión, qué ilusión que tenía el sembrador! Él quería ver crecer la flor y después ver el fruto madurando al sol. Pero cuando el sol salió, esas plantas se secaron. Sin raíz no soportaron el calor de la aflicción. Más aún quedan granos en un lugar donde haya brojos sin arrancar. Allí las semillas pudieron brotar y esta vez parece que el fruto da. ¡Qué ilusión, qué ilusión, qué ilusión que tenía el sembrador! Él quería ver crecer la flor y después ver el fruto madurando al sol. Pero a poco de brotar, estas plantas se murieron. Los abrojos las cubrieron con su manto vegetal. Cuando ya parecía que no había más semillas dispuestas a germinar. Unas hojas verdes se vieron brotar en la tierra más fértil de aquel lugar. ¡Qué ilusión, qué ilusión, qué ilusión que tenía el sembrador! Él quería ver crecer la flor y después ver el fruto madurando al sol. Con profunda raíz, estas plantas germinaron. Y con su verdor pintaron aquel suelo cual tapiz. Como premio de color a esa tierra generosa. Surgen flores tan hermosas que deslumbra su esplendor. Y esta bella historia no acaba aquí. Lo mejor todavía lo tienes que oír. Pues salieron frutos por cientos o mil. Y aquel sembrador cosechó muy feliz. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!